Sigue toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid en las redes sociales. Noticias, convocatorias, seguimiento del circuito de Madrid y de la actuación de nuestros profesionales en todos los circuitos europeos. Busca a FEDGolf Madrid en Twitter y Facebook y participa en nuestros concursos exclusivos para nuestros seguidores de la Federación de Golf de Madrid. Queremos escucharte. Además, en FEDGolfTV, nuestro canal de YouTube, podrás ver todos los resúmenes del circuito de profesionales y de los campeonatos de Madrid. Federación de Golf de Madrid. Síguenos. La Federación de Golf de Madrid golpe a golpe. Bueno, pues hablamos con Javier Jiménez, nuestro jefe de área de la Federación de Golf de Madrid, para contarnos todas las novedades que a través y dentro de ellas se van produciendo en una semana en la que no hay circuito de profesionales, pero que sí tiene mucha actividad con un torneo precisamente hoy que se está jugando, bueno, un doble senior femenino y este fin de semana una cita también importante de los más pequeños. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Quite? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien decías, no hay circuito profesionales esta semana, pero sí que es verdad que hay citas muy importantes. La primera, la que ha comenzado hoy, es el campeonato de Madrid doble senior femenino que se juega en el club de campo. Dos jornadas antes de que sepamos quién es la mejor pareja de las señoras madrileñas. Y déjame que te diga, las senior en Madrid tienen un peso específico muy importante dentro de la Federación de Madrid. Fíjate, ese circuito, el diez club que ya es mítico, que lleva más de veinticinco años en funcionamiento y y bueno, pues es de las de los colectivos más activos dentro de la federación. Hombre, la verdad es que hay que estar muy atentos porque además son son pruebas que que en fin, que abren un poco esa puerta, ¿no? De la cantera, la de los chavalillos, fíjate, chavales que no tienen ni siquiera un hándicap a nivel nacional, ¿no? Digamos. Claro, bueno, fíjate, eso es este fin de semana en el RACE, estos ya son, bueno, los valientes de verdad, van a jugar los pares tres del RACE, que como tú bien sabes, no es un campo nada fácil, y menos cuando todavía no se tiene ni hándicap nacional, es decir, se está por encima de treinta y seis con cuatro, pues eso de lo que todos hemos querido salir alguna vez, pues estos chavales están en esa línea, son muy pequeñitos, son Alevines y Benjamines, y enfrentarse en competición oficial, como es un campeonato de Madrid, a los pares tres del RACE, pues hay que echarle bastante valor. La verdad es que vamos a estar muy atentos, y las señoras también, sus dobles, en fin, la CD de Madrid que no para, ¿no? De de hacer actividades, torneos, campeonatos, y sobre todo puestas las miras en esa final, donde bueno, pues han pasado grandísimos jugadores toda la temporada, y donde se lo van a jugar yo creo que tres jugadores, ¿no, Javi? Sí, la verdad es que la final del circuito de Madrid está bastante cerrada a estas alturas, va a haber pocas sorpresas, aunque sí que es cierto que va a haber pelea, ¿no? Ahí va a haber una lucha importante, veremos si Javi Colomo vuelve a Madrid antes de de la cita de la final, y disputa la el torneo de de la hípica, lo que le daría más o menos puntos, y habría alguno que se pusiera más, bueno, que le pudiera alcanza en el ranking, ya sabes que tanto Herrera como Blasquet están ahí, ahí, y bueno, pues luego ya el torneo de la final, que sé que se disputa en el Enzin, eso ya será en noviembre, y ahí, bueno, pues tiene su propio título, ¿no? El de el del torneo, y el de ganador del ranking, pues está todavía, como decimos, pues muy abierto. Pues lo vamos a contar aquí, claro que sí. Javi, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo, Guille, hasta pronto. Hasta luego, se van acercando un poquito las checas, ¿eh? Treinta y...